Música 3. Pidiendo permiso para aterrizar Pidiendo permiso para aterrizar Por favor indíquenme si voy bien Díquenme izquierda o derecha Por favor necesito aterrizar mi nave Parece que ya lo... Aquí control Aquí control repito Nave no identificada Nave no identificada No es posible el permiso aquí central No es posible permiso porque donde quiere usted aterrizar Es una cochera de una vivienda No es posible el permiso aquí central No es posible permiso porque donde quiere usted aterrizar Es una cochera de una vivienda Díquenme izquierda o derecha Por favor necesito aterrizar mi nave Príncipe ya lo logré Ahora sí voy a poder aterrizar En tierra firme Aquí control Aquí control repito Nave no identificada Nave no identificada Nave no identificada Nave no identificada Pidiendo permiso para aterrizar Pidiendo permiso para aterrizar Pidiendo permiso para aterrizar Pidiendo permiso para aterrizar Pidiendo permiso para aterrizar